buenos días buenas tardes y buenas noches aquí empezamos un nuevo vídeo para eva blogs y sus recetas con todo el lado es que empiezan los vecinos a hacer de comer algo lo que hacen de comer y se oyen a los vecinos gritar y esas cosas hemos ido al mercadona al economy al lidl y al carrefour porque hay que comprar todo lo del camión de jose que se vaya de casa se vaya de casa me voy de casa se va de mi otra casa se han acabado las vacaciones empezamos con mercadona que es donde primero hemos ido que es agua de corte para casa garrafas hemos comprado cuatro cuatro garrafas de agua las que compramos la semana pasada queda la puesta y por la mitad corte para el camión tres packs de agua de 222 para el camión uno para casa para yogui papel higiénico no sabéis la cantidad de papel higiénico que se casa se gasta en casa con tanta gente no me lo esperaba vale para las que me seguís en mi canal de receta de principal sabéis que tenemos nueva mascota si no sabéis ir a verla bueno pues le comprado arena a la nueva mascota y no no es un gato lo digo ahí ahí lo dejo como pesadito tú crees sal para lavaplatos que me había quedado sin todo es sal la última se la puse y no me gusta no tener nada por si acaso hay que echarle que no se estropee este para camión un bot de limpia cristales para el camión para jose ya sabes que le gusta tenerlo muy 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 limpio el camión piña como de piña sin azúcar también para el camión ahora ya casi todo y va a ser mucho camión una botella de yogur natural y otra de fresa y plátano de estas de litro litro y medio para el camión también toma el camión dos botellas no hay tres de leche de semidesnatada dos para el camión y una para casa por eso me dejaba un dineral veréis el total bueno lo veréis en la miniatura pero sobre todo al final un desinfectante el que gasto yo para limpiar en casa del mercadona es el que más me gusta probado de todos unas natillas de chocolate que voy a hacer la tarta esta de la abuela y yo lo hago con natillas de chocolate y queda buenísimo queso tierno de estos en cuñitas del mercadona para el camión más hijo que pesa para casa para el camión para casa para camión francos de estos de queso para el camión que a josé le gustan palitos de estos de queso de la vaca que ríos un brava mi nieta ya se ha comido hasta uno que va el quesito la y esto no son para el camión son palaitana una mortadela de esta así en barra para el camión salgo nomado para casa este pan que me encanta las bebidas energéticas que sí que yo sé que me dice que son malas y todo esto pero es que ahora no estoy viendo la solo yo que también las bebida falta una porque hay ocho y todo bien colocadito una guindillita para el yogui guindillas picantes para josé para el camión bolsas de basura para aquí para casa yo que normalmente con una bolsa tengo más toda la semana la sacamos una al día una bolsa de basura cada día es increíble es para el camión 2 litros de horchata para el camión vais a ver mucha bebida josé ahora bebe mucho 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 y como la nueva ley de la dgt dice que no pueden beber de las botellas grandes se ha comprado botellitas pequeñas que va rellenando con las botellas grandes o sea mirar que trabajo tiene ahora el pobre rellenar botellas de agua estos bajos estos bajos para aquí para casa este ver de toda la vida pechugones de pavo siempre de este de pechuga de pavo ya sabéis que es el que me gusta porque es el que menos azúcar tiene de todo un mercado y toallitas de bebé dos para el camión y dos para casa porque con ellas limpio la mascotilla bueno y mi nieto también gasta claro botes de estos de plástico ya ha llegado el tiempo de las ensaladas y para las ensaladas recambio de ambientador para el camión infantil le gusta que también ahora con lo maniático que es ahora ahora llegar al camión hasta otra persona y y lo tiene que limpiar vaporizar y desinfectar entero salchichón y chorizo picante y chorizo picante este se lo compra porque va en paquete sale más caro pero al poderse separarse se come solo un paquete y el resto no se estropea que eso es lo bueno que tienen estos toallitas para la cara y las manos que las he comprado para llevarlas en el bolso cuando con mi nieta y mi té de limón que en verano va perfecto porque no voy a azúcar y esto es que me lo han cargado mi nuera tampones básicamente y los pudins de jose para el camión también vamos a entrar lo del carrefour así que pausa vale continuamos con el carrefour empezamos mi padre tiene azúcar y magdalenas cero azúcar que son las que él le acostumbra a comprar en andorra pues magdalenas pues magdalenas refresquitos los flashes en mercadona un euro cinco un euro un euro un euro y algo en el carrefour ochenta y ocho céntimos la misma cantidad igual de grande o sea las tres paquetes por supuesto mis cápsulas de café con leche estas no pueden faltar y que ahora está aquí mi padre pues café solo y creo que queda tres cápsulas quedaban así que tres de café solo quedaban hacía falta hacía falta mi padre bebe agua normal pero le gusta mucho el agua de limón pero cuando tiene azúcar le he dicho que probé esta que es sin azúcar camión camión café soluble para el camión gel de ducha de este axel el enjuague bucal este es para el camión el enjuague bucal este es para el camión para el camión dos botes de garbanzos con verduras para el camión rollo de papel de cocina rollo de papel de cocina para donde cañón para el trolebu para el camión panecillos de leche que a mi nieta le encantan pues le he cogido un paquetito de panecillos de leche para las meriendas rojas 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 esto no se no llegarán al camión 20 huevos para casa que con tantos vuelan los huevos vale tan cuando se cansa de beber agua le pone un sobre de tan y tiene tan de naranja y varía un poco el sabor de las cosas ya sabes que yo le preparo la ensalada pues estos son mix que se ponen dentro que este lleva atún guisantes maíz y zanahoria y rodajitas de aceituna negra se lo mete en la ensalada y se hace una mega ensalada y este mediterránea pues lleva lo mismo ah no este no lleva aceituna lleva pimiento rojo también para el camión hasta que os vaya a pensar que tengo un gato pero no es un gato de verdad premios y malta para la mascotilla la tengo consentida jose más que yo ya está todo y esto la nieta y el abuelo se han convoyado y se han comprado ahí un sortido de croissants de todo tipo de crema de chocolate de todo pues ala galguerío o sea mi abuela el galgueo ya está todo el carbón yo creo que sí pues vamos a buscar lo del lidl bueno pues continuamos con el lidl claro vale ya sabes que para el gimnasio bebo isostar o bueno aquarius como queráis bebida isotónica de limón ahí y detrás las freewheat he hombrado solo un pack osea cuatro botellas que me dura toda la semana una botella dos semanas una botella me dura para dos días y hemos cogido dos packs de freewheat cero porque nos quedaban dos y digo pues ya está como la semana que viene habrá que ir a buscarle agua para jose pues aprovecharemos y compraremos freewheat si hacen falta más cosas, más cosas 2 de tinto de verano sin azúcar y sin alcohol del lidl, del de la marca lidl que está muy rica a mi padre le gustó, a mi padre lo probó y le gustó bastante XXM para hacer fajitas que a mi hijo le gustan a mi también pues haremos fajitas una noche para cenar ¿esto que es? ¿para el camión o para casa? para el camión magdalenas con chocolate con calcao pero que no tiene mucho para el camión para el bañado mojado en calcao bueno como ya vamos a comprar digo me traigo la verdura tomates de ensalada plátanos para mi nieta y para jose que les encanta mi padre también ha dicho que de cuando en cuando se come algún plátano el flan royal para la tarta de galleta y vamos la tarta de la abuela de toda la vida que la grabaré porque no se si la tengo en el canal pimientos rojos para asar bueno para asar para cocinar con lo que queramos que estaban super bien de precio además pepinos 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 para las ensaladas de jose pimientos verdes que los voy a hacer hoy para comer en la freira de aire ya no cabe nada qué tal botifarra de paché esto es para la cena o para la comida de mañana no se una botifarra y dos limones de verdura ya está ¿no? de verdura sí dos bíster de jamón de este de navidul de un euro para el camión ojalde que le quiero hacer a jorge ese postre de galicia que le encanta tanto que os lo grabaré para que lo veáis ahora no puedo poner que es bajo en calorías porque os aseguro que no lo ves ¿eh? es que a mi hijo le encanta y antes se lo compraba a su otra abuela a su abuela paterna pero ahora ya no puede harina para el pan de casa dos kilos pan, bizcochos para jose esta semana no lo hago bizcocho que se ha comprado cosillas si y el azúcar del camión seki que espera tu un momento que Lola que yo sé que vas a ver el vídeo habla tu con tu hijo diré que no es bueno que tome azúcar pero dice que no le gusta mucha harina seki va por ti pedazo secreto que se ha comprado vuelta y vuelta si hombre vuelta y vuelta si no se queda crudo pues nada se ha cogido un secreto de casi un kilo 800 gramos de secreto ibérico para hacer nada ya si el lidl ya está todo pues ya solo nos queda el economy lo preparamos y continuamos bueno continuamos ahora toca el economy que es en muchos sitios se llama family cash sal de mesa yo cocino bastante ligera de sal y mi padre siempre se lleva el salero le he cogido este para tenerlo en casa para la mesa y este adivinarlo para donde es este? uno para mi para el camión mira el chiste cariño como estamos diciendo todo el rato para el camión, para el camión, para el camión papa esto es lo que ha dejado mi nieta de la bolsa de patatas pero bueno ha estado mucho rato entretenida comiendo las patatas venga empezamos hay unos cuantos estas son ensaladas de atún con pasta y estas le encantan a Jose esta es ensalada de arroz o de palitos de mar ensalada de arroz con surimi palitos de mar vamos y luego he cogido ensalada ligera y luego de pasta pero con jamón de pavo y judía verde viento llega el verano y solo apetece cosas fresquitas a mi padre que se había quedado sin desodorante un axel que muy pesado pieza luego te lo pago, luego te lo pago porque no va a hacer una venta para dos madaleras se cree que se lo voy a coger una DHS para el camión champú para el camión que digo que se cree que se lo voy a coger el dinero luego ayer le pedí yo, ayer fue el jueves me fui a comprar un sujetador deportivo y siempre cobraba con tarjeta la chica y ya no cobraba le pedía el dinero y cuando llegue a casa me dice te lo regalo pues ahora se cree que le voy a coger yo los dos euros del axel y va listo paté casero a la pimienta uno para el camión y otro para casa que ahí en las tostaditas está con una buena ensalada está la cena hecha de verano y de campaña vale, tinto de limón tinto de verano de Don Simón para que los probemos este es 00 sin alcohol también para probar los dos y a ver cual les gusta más vale cuatro barritas de pan a veremos si no nos cabe tenemos que irnos a otra cocina dejala aquí ahí, casi aguanta el pan y no se cae vale, esto es para ti ¿no? croissants, estos no llevan chocolate ni llevan nada son croissants normales porque ahora a ver, dejadme en los comentarios decirles que no se puede alimentar de cafés, croissants y magdalenas y ensaladas que no es sano por eso me compro de todo claro, pues se compra chocolate claro, esto es para el camión ¿no? pegadle bullilla ahí por los comentarios decirle que coma un poco más que se está quedando los huesos madalena para el camión si es que ya si es que ya ¿Más magdalenas? esas no son para el camión esas son para mi nieta se mete todas las mañanas un vaso de leche con magdalenas con dos magdalenas ella sola ¿eh? me quedé alucinado su padre no era así para comer ¿eh? su padre era... arrealito madalena es para mi niña pero ponlo ahí si ya no se va a ver en la foto pero cariño, pero es que haces así clac, 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 clac hago 6 fotos atún 6 para el camión y 6 para casa que sí que es verdad que ahora apetecen ensaladas vinagre vinagre de vino blanco para las ensaladitas y para rellenarle a José su botecillo lingo banderillas picantes ¿para dónde son cariño? para el camión ¿para el camión? más camión un cóctel de encurtidos para el camión a ver que esto no se lo comen en una semana le durará bastante dos días dos botecitos de tomás de triturado para casa seguro segurísimo esto para el camión no es seguro no me lo puedo llevar eh yo voy a hacerme un sofrito de champiñones un pistó dos paquetes de aceitunas sin hueso negras para las ensaladas hay que hacer una ensalada muy rica ¿para el camión? no mis velitas para casa galletitas de tostadas galletas cuadradas para la tarta de la abuela que quiero hacer y por último si esas son para casa esas son para el camión estas para el camión ay mi abuela me hacía así las mira mantequilla y me almeradas y me las hacía mi abuela para desayunar por las mañanas en verano solo queda una cosa la carne la carne venga no hemos comprado tanta carne no a ver embutido hemos comprado morcillas, blanquets, chorizos y longanizas para hacerlos en la parrilla para cenar que somos 6 a cenar bueno, 5 y medio 5 y un cuarto el cuarto el cuarto déjalo que se cascó ayer tres trozos de pollo esto es todo lo demás sí, ya está ahí está el pollo la pollis y el... un pollo troceado sí no he comprado mucho un pollo troceado para hacerlo al ajillo que me han troceado ahí como tamaño para ella que está súper bien ¿y esto es de qué? y chuletas de cabeza de lomo para comer que es súper rápido y meto los pimientos en la freidora de aire y mientras se hacen los pimientos hago la carne esta en la sartén y comemos no sabéis cómo come esta gente, eh? ya está creo que ya está creo ahora sí, nos hemos gastado 70 y algo en Mercadona 70 y algo en Carrefour y 70 y algo en el... en el economy o sea, son los 225 y 40 euros en el Carrefour o sea, 200... casi 300 euros 270 euros 270 euros aproximadamente pero bueno, tenemos comida... para un día para un día si no fuéramos tan caprichosos a veces pues ahorraríamos un poquillo pero bueno sí, pero claro yo el capricho no lo puedo remediar pero bueno, no me refiero a... yo que sé no hay que hacer una tarta ni hay que hacer el hojaldre ni hay que hacer los curasancitos eso pero bueno, que al fin y al cabo si no... la mitad es mío sí la mitad es de él el agua... lo que pasa es que también hay mucha garrafa de agua muchas cosas que aquí no ponemos claro pues las ya están colocadas pero tela, eh tela no lo considero caro para todo lo que hay no, que va a ver, es caro pero... otras veces ha salido más caro ya más o menos sí, la otra vez llegábamos por aquí y... y era lo mismo prácticamente sí así que bueno hay que comer y es lo que toca pues nada hasta aquí el vídeo, ¿no? sí buenas noches y comer perdices hay buenas tardes y... ¿cómo es? ser felices y comer perdices eso y... y avestruces hasta aquí el vídeo muchas gracias por estar aquí por acompañarnos ser felices y comer perdices y avestruces y pasado el huevo de avestruces con un huevo comendoce y pasado pasar por mi canal principal Eva Vlogs y conoceréis a la mascota nueva chaito